Hoy es un día muy triste para todos nosotros, para el peronismo. Hoy ha fallecido un gran compañero, un gran amigo, Armando Seco, que en lo personal me une en una estrecha amistad por más de 30 años y que una amistad forjada en la militancia, en la comunión de ideas. Y bueno, como digo, lamentable porque hoy en hora de la mañana me enteré de este desenlace, que estaba internado en una clínica de acá de la ciudad por una afección cardíaca. Y bueno, creo que Armando es un gran militante, un hombre que caminaba permanentemente, diría diario, todo el territorio de la provincia, ha sido un apasionado peronista. Y bueno, creo que su ejemplo, su militancia, creo que va a ser una guía para todos los compañeros y que lo vamos a recordar eternamente. Digamos que, bueno, además de ex intendente, también dirigente, y ahora estaba acompañando al gobierno y acompañando a su hijo como candidato a intendente en el rodeo, ¿no? Sí, bueno, Armando fue secretario privado del gobierno, fue senador provincial, presidente provisorio, intendente del rodeo, y como vos bien dices, en este momento se encontraba acompañando a su hijo, Armando, quien ganó las PASO en el rodeo, y ahora el 25 de octubre compite por la intendencia del rodeo. Gracias. 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 Gracias.